Este es la Damián Peralta, candidata de Movimiento Ciudadano por Venustiano Carranza. El ritmo, la gente, el ambiente, la tolerancia y bueno pues la velocidad con la que fluye esta ciudad. El cariño por tu familia. No, me gusta mucho reír. Por lo general sueño con un mundo mejor. Y que persevera alcanza.